... Asalto a un hombre bajo la modalidad pirania. El asalto fue captado por el centro de monitoreo urbano y pudo verse a los ladrones rodeando a la víctima, golpeándola y luego sacándole sus pertenencias. Los operadores que vieron las imágenes captadas por los domos dieron inmediato aviso a la policía que se encontraba realizando patrullajes preventivos en la zona. Gracias al accionar de los efectivos de la Metropolitana, los delincuentes fueron detenidos a pocos metros de lugar y luego trasladados a la Comisaría Comuna, cuatro de la Policía Federal.